Vamos a invitar seguidamente a otro ex alumno de esta escuela, el señor Pedro Pochatay, quien actualmente es integrante de la Comisión Profespejos del Centenario. Gracias, señor Pedro Pochatay. Yo no estoy aquí a hablar porque en el corazón sentimos un millón de emociones. Se nos hace un nudo en el pecho porque estamos viviendo una historia que empezó hace 100 años y hoy la queremos compartir con todos ustedes. Hace mucho tiempo que venimos trabajando y esto se nos fue entrenando en el alma y hoy hay una gracia muy grande que yo quiero dar, pero muy grande, y ese gracia primeramente es a Dios por permitirnos cumplir estos 100 años, por permitirnos este hermoso día que nos regaló para poder festejarlo aquí junto a todos ustedes. El viernes a la noche seguimos el corazón a la boca cuando se llamaban tormentas por todos lados y recién aquí en el mundo que nos niega abajo. Seguramente la oración, la oración de todos, la gente aquí de la colonia y de los pueblos vecinos que sabían de lo que estábamos haciendo y esperando, hizo fuerza para que el cielo se abriera y hoy tengamos este hermoso día. Gracias a todos los que nos acompañan de distintas maneras, de distintos lugares y que nos han acompañado a lo largo de este año que venimos trabajando, a los chicos, a los alumnos, a los jóvenes, a los alumnos ya grandes de muchos años, pero que no han dejado nada en el pinquero para venir a trabajar acá. A las maestras de esta escuela, Alejandro Amón, que yo le agradezco un montón también de haberme invitado a los alumnos para venir a trabajar e integrar la Comisión Profespejo. Realmente hemos pasado un año maravilloso trabajando en pos de la escuelita, a esta escuelita que tanto tengo que agradecerle. Es difícil expresarla porque un mundo se hace mal adelante. Pero en esta escuelita, hace más de 30 años, yo empecé en mis primeros caminos a la vida. Aquí empecé a conocer gente, somos una gente, ustedes 30, 40 años atrás, criados en el campo, donde apenas había una raya en las casas. Hoy está toda la tecnología, hoy está todo, los chicos van bien, hacen deporte, tienen comunicación con la sociedad. Nosotros en aquel entonces, y ahora los más mayores que yo, eran los primeros pasos que dábamos a la sociedad. Acá empezamos a conocer, acá empezamos a tratar con gente, acá nos íbamos haciendo despacito, con humildad, con sencillez, con esas maestras que ponían todo su esfuerzo y su esmero para vivir en aquellos entonces caminos de tierra para venir a la escuela y cada una de las clases. Y nosotros, a pie, a caballo, porque en ese entonces no había ni bicicletas, ni mucho menos autos, como lo había yo. Fueron hermosas cosas que se fueron tejiendo a raíz de estos 100 años que estamos viviendo. Bueno, entonces yo por ahí te agradezco, porque aunque parezca mentira, también, y a ustedes les puede parecer gracioso, por lo que no van a coincidir con mi, en aquel entonces también los gurises, por primera vez nos fijábamos en una gurisa, y las gurises no hay un guris. Porque así era. Así comenzó esta historia. Y hoy nos vamos a llevar tres cosas importantísimas nosotros. Los que estamos aquí trabajando desde hace mucho tiempo, nos llevábamos impregnados en el alma, esta querida escolica. Nos llevamos metidos muy dentro del corazón, un sentimiento imborrable. Y nos llevamos a la memoria un recuerdo que nunca se nos va a aportar. Por eso, muchachos, muchas gracias a todos ustedes, y muchas gracias que ya participamos. Muy buenos días, señores ministros, señor senador, señores intendentes, señora directora departamental de escuelas, señoras supervisoras, a mis compañeras directoras, docentes, alumnos, padres y público en general que hoy nos acompañan. Bueno, qué decir, ¿no?, después de tanto trabajo. Pensar en este momento me ha llenado de felicidad el alma. No alcanzan las palabras para expresar tanta historia derramada, tanta alegría, tanta intensidad, un año totalmente mágico. Quien, a pesar de la distancia y del paso del tiempo, podría olvidarse de esta querida escuela. Yo he recorrido a todos los vecinos y siempre me han hecho sentir parte de todos ellos. Y yo, desde el primer momento que llegué a la escuela, en ese momento acompañada por el profesor Mario y la profesora Andrea Costa, nos sentimos parte de esta escuela. Quien no aguardar esos momentos tan lindos que hemos pasado en la escuela, en que mente no hay un huercito para el recuerdo de los gratos y dulces momentos vividos en esta casa que los recibió como alumnos, como docentes, como padres, como miembros de la Asociación Comperadora. Esta casa que hoy se vistió de gala para recibirlos a todos ustedes y volvemos a cobijar. A mis queridos alumnos, a los grandes y a los más pequeñitos, los de ayer, los de hoy, disfrutemos este momento. Volvamos a las aulas que son testigos elocuentes de tantas enseñanzas compartidas, de picarías infantiles y también de una que otra travesura. A todos los alumnos que han venido desde muy lejos y que son mis ex-alumnos y que hoy nos están acompañando, realmente es muy emocionante. Demos expresión, todos ustedes chicos, a los más caros sentimientos, que cual campanadas en el viento, con una mezcla de nostalgia y alegría, traerán a la memoria las vivencias del pasado. Tengo la enorme necesidad de agradecer a la comisión de ex-alumnos grandes esfuerzos en trabajo, en ideas, en creatividad. A la Asociación Comperadora, por el largo trabajo silencioso y tenaz que hace desde muchísimo tiempo a mi lado, a mis docentes, actuales, por el gran apoyo de mi lado y la presencia permanente, a toda la comunidad educativa de la escuela. No me quiero olvidar de nadie. Y vuelvo a ti, querida escuelita, y pienso, 100 años educando, 100 años formando generaciones que hoy veo, 100 años de hombres y mujeres de bien, 100 años de cosechar y sembrar, 100 años en pie e hirguida, segura, segura que tu verdad son los niños, que tu razón es verlos crecer. Porque creo que educar es pensar en el futuro con esperanza, porque no hay progreso en mi Argentina, ni crecimiento sin educación. Felices 100 años y muchísimas gracias a todos. Gracias. Aplausos.